Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa Aurora, esta vez con su última canción publicada To Be Alright, que ha sido solicitada en el video anterior que hicimos sobre ella, así que vamos a ver con qué nos encontramos nuevamente con Aurora. Hermoso sintetizador para comenzar, fíjate que es muy rugoso de alguna forma, no es como muy melancólico también. Aurora tiene esta característica tan nórdica de alguna manera que nos gusta tanto, que resulta tan atractiva, no por lo lejano sino todo lo contrario, por lo cercano a los sentimientos profundos que puede evocar simplemente con un acorde mayor o menor con un sintetizador de fondo y una percusión que ya de por sí comenzó rara, vamos a ver cómo se da esto. Fíjate también que la percusión está extremadamente saturada, como siempre te recomiendo que utilices auriculares para lograr una mejor percepción de todos los fenómenos sonoros que escuchamos en simultáneo. Fíjate que no es un kick, un bombo derecho, sino que está como medio entrecortado, como si fuera medio trapero de alguna forma y la caja, el tambor o redoblante, suena también como muy sintético de alguna forma, como que toda esta estética está más abocada a lo sintético y no tanto a lo orgánico o acústico. Una de las características también a destacar de Aurora. Y fíjate la apertura vocal que tiene, de hecho suena como muy ochentosa toda esta música, básicamente iba a decir, toda esta percusión, digo, la percusión es casi algo de lo más notorio, como si fuera una máquina de ritmo simplemente que pusieron de fondo con esos sintetizadores tan ominosos que acaparan toda la tensión. Todavía no entró ningún bajo por lo que percibí, está simplemente ese pad sintético de fondo con la percusión y la voz cristalina de Aurora, pero que está por el registro medio. No está cantando en los agudos como vimos en la canción anterior, pero recién comienza, así que veremos con qué nos encontramos. Hermoso, me encantaría saber qué está diciendo, porque como sabés, acá no nos centramos mucho en la letra, sino en cómo está construida la maravillosa música que siempre escuchamos. Así que si tenés alguna referencia sobre la canción, que ya por el título y por la estética nos damos cuenta hacia dónde apunta, me gustaría que dejes escrito debajo en los comentarios qué opinás al respecto, qué te parece que evoca esta canción. Y lo que puedo decir hasta ahora es que estamos en la tonalidad de La Mayor y fíjate qué está utilizando. O puede ser fa sostenido menor también, ¿no? Pero parece más mayor y fíjate cómo puedo utilizar una escala mayor y hacer que suene tan melancólica, tan pesada anímicamente, ¿no? Ahí va a los agudos en esta suerte de estribillo que no se ha despegado tanto de la parte cantada principal, que es decir, de la estrofa. Me interesa que dejes debajo en los comentarios también qué otra recomendación sobre Aurora tenés, porque ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, por eso vamos escuchando de apartes. Luego de hacer este análisis, yo me dedico a escuchar las canciones muy tranquilamente, recostado o viendo los pajaritos en el parque, porque me parece que hay que tener más de una aproximación a esta estética en particular de Aurora, que es tan rica. Fíjate que tiene como un estilo muy definido y a la vez se pueden encontrar como muchos puntos de fuga en aquello que nos muestra con su arte. Muy interesante cómo queda esa percusión ochentosa. De hecho, me hace acordar mucho a una canción que hemos analizado que aparece en Stranger Things, que volvió a ser famosa gracias a esa serie, que es Running Up That Hill, si no me equivoco, que te dejo el análisis por acá arriba o debajo en la descripción. Y algo que siempre me llama poderosamente la atención en Aurora también es esta capacidad de jugar como una niña que tiene, porque todo parece como inocente, pueril por momentos y sin embargo el mensaje que está oculto detrás siempre es denso, muy humanamente profundo y adulto. Y jugar con esa disonancia cognitiva me parece muy interesante. Vamos a avanzar un poco más para ver si encontramos algún elemento nuevo distintivo en esta canción. Fíjate cómo unas pocas notas pueden hacer que esta canción se nos quede grabada en la cabeza y no es la parte del estribillo, sino lo que viene después del estribillo. Y como decíamos antes, La mayor o está sobre Re. Es muy interesante esto, fíjate. Tenemos el acorde de Re mayor sonando por debajo y ella está cantando desde un Do sostenido, es decir, se forma un acorde de Re más 7 o de séptima mayor que es precioso como estamos escuchando, muy estable por más que sea disonante por esta séptima mayor que está opacada, que está oculta por el acorde mayor que se forma en el medio. Entonces, del Re mayor al Mi mayor. Algo muy característico en Aurora también, hacer movimientos modales de una escala que asciende simplemente como vimos en la primera canción que analizamos, la de Corriendo con los Lobos, que te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde tenía un acercamiento muy similar a este, usando muchos acordes mayores, muy modal todo y suena tremendamente orgánico. Muy rítmico todo. Me encanta esta versión de Aurora, que es la más completa, me parece, la más sintética en el sentido de síntesis, valga la redundancia, porque permite aunar, unificar dentro de una misma estética un montón de cosas que están resonando, como música electrónica, música clásica por momentos también, si querés, o académica para ser más específico. También algo de música urbana contemporánea, algo medio tracheado también por toda la saturación que habíamos escuchado desde el principio y algo muy ochentoso, ¿no? Como creo que parte de la melancolía que despierta la canción tiene que ver como con esa ida y vuelta del presente al pasado, como si fuera un péndulo que no se decide en qué época quedarse, básicamente. Lo que decíamos de la influencia de la música electrónica, ¿no? Ese bombo, ese kick, no es el del principio. Este está mucho más firme, es más redondeada la curva sonora que tiene y pega mucho más fuerte. Y además, si utilizas auriculares, como te recomendé al principio del análisis, vas a ver cómo van apareciendo todas las múltiples voces de Aurora, como si fueran las voces de su cabeza que están sonando en simultáneo, queriendo decirle algo y a la vez queriendo decirnos algo a todos nosotros que estamos muy expectantes, escuchándola una vez tras otra. Te leo de abajo en los comentarios para nuevas recomendaciones, porque este es un artista sublime que siempre tiene algo más para encontrar dentro de sí misma. Y detrás vas a escuchar un sintetizador que está como si fuera un caballo, muy tenue, muy opaco también, muy grave. Ahí por lo bajo, que está oculto detrás del kick, que está soporteando toda esa parte grave. Y algo muy inteligente que hace Aurora siempre es utilizar pocos o nulos platillos en cuanto a la percusión nos referimos, o a sonidos agudos que interfieran con su voz. Es como que deja toda la sección grave para la música y en la parte de medios y agudos deja todo ese espacio para su voz. Lo cual, como decía, es una decisión de producción muy inteligente porque permite que las frecuencias de su voz se escuchen mucho más claramente porque hay un contraste muy claro, básicamente, entre lo grave de la música, el kick, el bajo, los sintetizadores y del medio para arriba su voz y sus múltiples voces que aparecen una y otra vez a lo largo de la canción. Y además de ser algo melancólico, Aurora siempre tiene algo de danzable también. Es como que uno puede vibrar muy rápidamente con su música y pasar por muchos estados anímicos en una sola canción como lo estamos viendo en esta. No es una ola que va y viene de estados que parece más alegre, luego parece más ensimismada, parece más opaca, luego parece más luminosa. Es una gran artista porque permite condensar dentro de un discurso musical tranquilo de tres o cuatro minutos, como estamos acostumbrados habitualmente en cualquier canción mainstream o no, porque es algo bastante generalizado eso. permite que encontremos todas esas disonancias sentimentales o anímicas dentro de una sola canción y lo cual lo hace tremendamente interesante. Y nos vamos a poner a llorar. Efectivamente es una canción tremendamente ochentosa y me hace acordar muchísimo a Running Up That Hill, que no me acuerdo el nombre de la cantante. Dios, tengo muy mala memoria para títulos y nombres, pero ya lo encontraste por acá arriba o debajo en la descripción. Cualquier otra acotación acerca de Aurora es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y si te gustaría que hagamos algún análisis sin estos cortes comerciales, recordá que podés hacerte miembro del canal para solicitar esa reacción, análisis, sobre todo dedicado especialmente para vos. Y nos estamos acercando al final de la canción que dice de la siguiente manera. Y fíjate que al final en la voz se escucha esa saturación cuasi analógica, como un pequeño ruido de fondo que hace que todo sea como más íntimo incluso. Y algo que estoy encontrando en muchas canciones actuales es que suelen cortar muy de repente, como que viene suena y se apagó la música, como si alguien hubiera bajado el volumen y no hubiera apretado el botón de stop y simplemente se terminó. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a la queridísima Aurora. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.